Si te doy en su fondo es porque tienes suerte Yo no estoy con ningún kiss y no se lo merece Vamite en el baño, no es pa' que te strese Yo tengo to' el ice cream, también mala suerte Tanta vuelta, mami, ¿qué le hago entonces? Mejor calle Boca, I look better in pausa Yo no sé, pero I got my skin A le gusta mi crease, el que no me da fear El Spanglish, ma, y a mí me queda lit Si quiero, yo sigo talkin' shit A tu mami, ya no le quedan kills Esa puta quiere lick la bebecita bebelín Le gusta la pura, ella no tiene cura Que se saque la ropa y me escupa Bruta, lo que hace no me gusta Se denota en la cara, sos terrible